para atendernos aquí en la radio del canal del ECO en este desayuno virtual. Matías, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Gracias por atendernos, Matías. Bueno, primero, obviamente, hablar de la situación epidemiológica de la ciudad. ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué evaluación están haciendo en estos momentos? Bueno, por lo menos pareciera que el número de casos se ha estabilizado un poco, ¿no? Con ese crecimiento por ahí vertiginoso de los primeros días. Sí tenemos, lamentablemente, la cantidad de muestras pendientes que es importante, pero sí siguen una correlación de días. No es que las muestras van todas a una bolsa y uno no sabe a qué día corresponde. Con lo cual, la tendencia pareciera que es a una estabilización o a un descenso del número de casos. Eso no nos confía, digamos. No es que directamente decimos ya la situación está controlada porque sabemos que es un virus que de un día para el otro hace estragos, ¿no? En cuanto a los contagios. Así que siempre con mucha precaución, con mucho cuidado, pero evidentemente todo el esfuerzo que está haciendo la gente a partir de haber vuelto a cuidarse mucho y a levantar la guardia se empieza a notar y los aislamientos preventivos que hemos hecho con toda la gente que va trabajando cuando aparece un caso, me parece que también está dando un poco algún fruto, ¿no? Así que estamos un poco más tranquilos, si es la pregunta. Correcto. Igualmente, día a día van surgiendo casos y este cuello de botella que se ha producido en lo que son justamente las muestras, bueno, básicamente se debe a que se está tomando más muestras, más análisis o a qué es lo que ha ocurrido ahí. Sí, obviamente desde el cambio de definición de fase el INE ha estado con dificultades, yo estimo que lo estarán resolviendo porque están recibiendo más de 500 muestras por día de toda la región. Nosotros como municipio generalmente enviamos entre 40 y 50 muestras diarias, entonces lamentablemente esa demora que está existiendo, 48 horas al principio, ahora ya estamos en 72 horas más o menos de demora, algunas muestras hasta un poco más. Ayer fue un día de muy poco proceso porque la verdad que han procesado 20 muestras, es muy poco. ¿Se sabe por qué, Matías? ¿Hay algún motivo en particular? Nosotros llamamos, bueno, uno de los, llevan un día prácticamente de retraso porque tuvieron un problema en el ciclador, en el real time, que es el aparato que hace la tecnología, digamos, que usan para hacer las técnicas del PCR, pero después, bueno, las respuestas son no damos abasto, hay 500 muestras por día, hacemos lo que podemos, digamos, no. La verdad que el INE está colapsado de muestras. Entendemos que, bueno, ya nosotros también, como municipio, adoptamos la definición de dar positivo a los convivientes confirmados solamente con la clínica y con el nexo epidemiológico. Si eso lo empieza a hacer toda la región, va a dar un alivio en cuanto al muestreo. Yo creo que eso tiene una coherencia, ¿no?, en lo que tiene que ver con la eficiencia del uso del recurso. Si nosotros, para convivientes, solamente para convivientes, de casos confirmados, tenemos casos leves en la familia que no requieren internación, que no requieren hospitalización, se puede, digamos, hacer diagnóstico y confirmarlo y subirlo al CISA y al conteo nacional solamente con la clínica. Y eso, bueno, muchos de los hisopados que hemos mandado nosotros y que están mandando a la región tenían que ver con confirmar casos de nexos familiares. Correcto. Digamos que muchos de los que están en este momento en estudio estarían reuniendo estas características, digamos, de conviviente y con alguna sintomatología. Claro, de toda la región. No hablo de Tandil. La verdad que cuando el número de casos no era tanto, la confirmación por nexo parecía algo que no era necesario. Ahora, cuando vemos que tenemos que cuidar el sistema para que no se sature, lógicamente que tiene más sentido y es un uso racional del recurso y tiene la misma validez, porque estamos hablando de personas sintomáticas de un conviviente confirmado, o sea, que no es que porque las chances son altísimas de hisoparlo y que de positivo. Y esa confirmación por métodos bioquímicos tarda, gasta insumos, gasta recursos y, bueno, no tiene sentido porque además las familias ya de un conviviente están en aislamiento, con lo cual no nos cambia la conducta, pareciera que no tiene un sentido. Ahora, si el paciente no tiene buena evolución y requiere ir al hospital, ahí sí se hace la confirmación sí o sí. Y en ese caso, cuando el paciente tiene que ir a internación, nosotros mandamos la muestra a la UNICEN para tener la respuesta en pocas horas. Correcto. Estamos hablando con el doctor Matías Tringler. Hablabas de 72 horas de demora o más, sobre todo de los casos que vienen de Mar del Plata, ¿eso tiene una correlación en cuanto a días? Es decir, ustedes saben que hoy van a recibir las muestras que mandaron hace varios días, no es que se van acumulando, ustedes van siguiendo un orden. Sí, por suerte sí, porque si no sería insostenible ir haciendo, digamos, el balance de cómo vamos. Es así, como vos decís, vamos recibiendo muestras, pero siempre con relación. Primero el día del 24, después el 25, y así vamos sumando los resultados. ¿Y qué pasa con Tandil, con el laboratorio de Tandil? ¿Se quedó sin insumos? ¿No hubo previsión del caso? ¿Qué ocurrió en esto? Bueno, tuvimos la semana anterior, digamos, con muy pocos insumos, no sin insumos, entonces los reservamos para casos muy urgentes. Nosotros hace más o menos, más de 20 días iniciamos el proceso de compra. No iniciamos, mejor dicho, le pedimos a la universidad que iniciara porque lo tienen que comprar ellos al insumo. Y bueno, toda la cuestión que tiene que ver con la comparativa de precios y las cuestiones que tienen que ver con las compras en el Estado, que sabemos que llevan su tiempo, más un insumo que tiene cierta dificultad de entrega y demás, hizo que nos quedáramos con muy pocos reactivos la semana pasada y que los dejáramos para situaciones muy, muy particulares. Y bueno, esta semana ya volvió a la normalidad. De todos modos, lo vamos a usar con el criterio, pues no queremos dos pollos de botella, digamos. No queremos que se acumulen muestras en la universidad ni muestras en el INE. Queremos dejar el laboratorio de la universidad para las decisiones que tienen que ser rápidas, como puede ser un personal esencial, un personal de salud que tenemos que saber si aislar todo un área en un hospital o personas que están internadas, que necesitamos por ahí el diagnóstico rápido. Entonces vamos a tratar de cuidar los reactivos del INE, no solamente por no consumir el reactivo, sino por no consumir el tiempo, que significa hisopar y mandar muchas muestras y vamos a mantener el INE para la gente que realmente pueda esperar tres días. La única desventaja es el negativo, que se pasa tres días aislado, sin sentido. Pero bueno, el positivo es que el tratamiento no cambia, es en el domicilio, sintomático y entonces, bueno, en una forma de ser buen uso del recurso vamos a mantener esa situación. Correcto, estamos conversando con el doctor Matías Tringle, el vicepresidente del Sistema de Salud. En su momento, cuando arrancaba la pandemia, también se hablaba de la posibilidad, luego descartada, de hacer algún convenio, algún tipo de acuerdo con el laboratorio privado que realiza este tipo de análisis. Ahora, ante este cuello de botella, ante esta emergencia, de alguna manera, ¿se puede reflotar eso? Nosotros tenemos, ya son proveedores, digamos, tenemos hecho la cuestión administrativa con el laboratorio privado y nos han resuelto algunas muestras. Lo tenemos, digamos, como posibilidad, siempre está. Por eso digo que a nosotros nos gustaría, obviamente, y a todo el mundo, y soparse hoy y tener el resultado mañana. Pero la verdad es que la demora que está habiendo siempre es una demora en pacientes que no requieren, desde el punto de vista médico, no requieren urgencia. Lo digo así porque la verdad que soparse y estar esperando el resultado para nadie es gratis, ¿no? Hay cierta ansiedad y hay cuestiones. Ahora, desde el punto de vista sanitario y estrictamente médico, no nos cambia la conducta, ¿sí? El tratamiento es el mismo y si el paciente está bien y tiene síntomas leves, puede esperar en su domicilio. Y desde el punto de vista sanitario, es un paciente que está aislado, esperando resultados, con lo cual no hay un gran cambio. El cambio es tener la paciencia, la tranquilidad, de esperar el resultado, y bueno, y nosotros mismos también calmar la ansiedad de querer ver todos los resultados de un día para el otro. Está el doctor Matías Tringler charlando con nosotros. ¿Cómo es, doctor, el momento en que llegan los resultados? Digamos, ¿cómo acá le pedimos que nos cuente un poco el entrecasa? Sabemos que los resultados están llegando tarde, digamos, ¿quiénes están atentos a la recepción de los datos? ¿Cómo se organizan para comunicar? Un poco, ¿cómo trabajan en este sentido? Porque sé que es un momento caliente, digamos, después de las 19 horas y hasta que pueden emitir el comunicado. Sí, lamentablemente, bueno, ayer lo llevamos bastante más tarde al parte, pedimos disculpas, pero la verdad es que había solamente estas 20 muestras procesadas y el INE tiene dos momentos de carga. Un momento por la mañana, cerca del mediodía, y otro momento que es después de las 7 de la tarde. Por eso trabajamos muy contrarreloj con respecto a la carga en el par. Bueno, ahí articulamos entre un grupo, el típico grupo de WhatsApp, que tenemos todos. Este es un grupo que se llama Parte Oficial Tandil. Ahí estamos, bueno, los médicos infectólogos, la jefa de guardia, bueno, Gastón Morando y, bueno, seguramente me olvido de alguno más. Ah, y la bioquímica, que es la que, la bioquímica, la jefa de laboratorio del hospital, que es la que recibe alarmas en el teléfono cada vez que se carga un caso positivo en el CISA nacional. Y ahí inmediatamente nos informa nombre, apellido, DNI y todo, para que nosotros empecemos a hacer el rastreo. Y después tenemos el grupo de WhatsApp del COTE, donde se hace también la información, donde se lleva la información para comenzar primero con el aviso a la persona que estaba esperando el resultado y ver el análisis de los contactos estrechos y demás. Llegan, a tu respuesta es, llegan alarmas a los teléfonos con los positivos. Hay un grupo de personas que tienen acceso al CISA nacional, para eso tienen que hacer una capacitación y tienen que tener un entrenamiento. Bueno, una de ellas es la jefa de laboratorios, está Florencia Brujeser, y un par más de profesionales que tienen acceso al CISA, así que somos por lo menos cuatro personas recibiendo alarmas cuando hay un positivo y a su vez pudiendo fijarse en la base de datos solamente los resultados de Tandí. Cada uno puede mirar los resultados de su localidad. A modo de curiosidad, ¿y el Intendente qué papel juega en todo esto? Digo, llama, se comunica, manda a preguntar, ¿cómo se maneja? Digo, porque sabemos que es una persona también muy ansiosa. Los enloquece. Claro, los vuelve un poco locos. ¿Cómo canalizan, digamos, la información que le llega a él? Llama, llama permanentemente, está en contacto, está muy atento siempre, y cuando nosotros tenemos una situación extraordinaria, obviamente el primero de saberlo es el Intendente. Correcto, estamos conversando con el doctor Matías Tringler, el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Veíamos justamente en el parte de ayer, bueno, lo que venimos conversando hasta ahora, que eran 20 las muestras que fueron procesadas en la víspera. También que desde que comenzó, bueno, la pandemia, hasta ahora son 139 los positivos totales. Ahora medio como que hemos perdido, por lo menos en los medios, la información, bueno, detallada del perfil de las personas que están siendo afectadas. Básicamente, podemos hacer una reseña de, bueno, cuál es ese perfil, digamos, edades aproximadamente, sexo, si hay alguna prevalencia o no, bueno, un poco, ¿quiénes se enferman acá en Tandil? Esa información la tenemos muy, muy precisa en el boletín epidemiológico. La verdad que hemos estado atrasados, ese boletín, después de esta situación de que hubo que trabajar muchísimo con los casos. La doctora Brugeser, que además de infectóloga es epidemióloga, era la que es, digamos, la que carga todos los datos para hacer los boletines, donde están todas las curvas, donde están todas las edades y demás. Es un boletín muy completo que, bueno, está, estamos un poquito atrasados, ya lo hemos hablado con Florencia, porque, bueno, todo el movimiento y toda la logística que implica tener un ascenso tan grande de casos ha hecho que prioricemos, digamos, ese tipo de tratamiento, pero vamos a tenerlo pronto el boletín. De todos modos, te puedo decir que la edad media en realidad es el adulto joven, por suerte, digamos, y por eso también tenemos tanto paciente en forma ambulatoria y impulsando la enfermedad en forma benigna. No hemos tenido, por lo menos por ahora, casos en establecimientos geriátricos, que es una de las problemáticas más grandes que han afrontado todos los países, ¿no? Porque ahí la complicación es mucho mayor. Y, bueno, el que se está, digamos, contra el perfil del contagiado tiene que ver con personas jóvenes por ahora, la circulación viene por ese lado. En principio era más por el lado de los trabajadores esenciales, y uno quiere decir que también son adultos no mayores, digamos, adultos jóvenes. Y ahora se ve más ese tipo de contagios, ¿no? Personas entre 20 y 40 años es el perfil más. Bien. Matías, y en lo que respecta, ahí hablabas de edades. Obviamente, sin vulnerar ningún secreto profesional, pero antes vos decías trabajadores esenciales. Ahora se ha dado, y esto es una pregunta, en grupos de trabajo, empresas, más que reuniones sociales, o no, el tema de las reuniones sociales sigue preocupando. Hicimos una encuesta de los positivos del último mes, justamente, y, bueno, haciéndoles preguntas en base a, bueno, qué tipo de trabajo tenían, si eran esenciales o no, y si asistían a reuniones sociales, y también si asistían a gimnasios. Esto fue una iniciativa que tuvimos después de una larga reunión de gabinete por la situación de los gimnasios, sobre todo en fase 4, donde queríamos tener información propia nuestra del municipio, sí, una que tenga validación interna, se llama en estadística nuestra, irrefutable. Y, bueno, consultamos a los últimos positivos, más de 50 casos, y solo el 20% asistía a gimnasios, con lo cual no quiere decir que se contagiaron en el gimnasio, pero, bueno, es un número bajo de personas positivas que ni siquiera iban a gimnasios, solamente el 20% asistía, y sí a reuniones sociales casi el 48%. Y en reuniones sociales el que contestaba que hacía reuniones en su casa también iba a bares o también iba a restaurantes, con lo cual no se podía discriminar si la reunión social era en su domicilio, en bar o en restaurantes. Esto nos lo pidió también el Intendente, porque está muy interesado en que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires nos dé cierta autonomía y confianza en el manejo de la situación local, porque, bueno, no hay nadie mejor que los intendentes en los municipios conocen la realidad de su municipio, y en este sentido fue la carta que envió el Intendente para tratar de aprobar ciertas cuestiones en fase 4. Correcto. Y dentro de estas estadísticas que han estado realizando, en el ámbito de la salud, ¿qué resultado han encontrado? Bueno, teniendo en cuenta, incluso veíamos en el oído agudo el domingo, hacían referencia a algunos casos en el área de salud mental. ¿Qué ocurrió ahí? Sí, en el salud mental propiamente fue primero un caso en un paciente internado, y eso hizo que, bueno, tengamos que hacer el resto de hisopados a todos los pacientes, hacer, digamos, tener al paciente en aislamiento. Lamentablemente no sabemos, todos siempre en esto son hipótesis, ¿no? Pero un personal, un profesional ha dado positivo dentro de los hisopados, y bueno, nos ha pasado con un administrativo en el Hospital de Niños, nos ha pasado con un técnico de rayos en el Hospital Santa Marina, hay, lógicamente, no solamente trabajan en los hospitales, sino que mantienen relación con la comunidad, así que por ahora, y como ha pasado también en muchos lugares, es más el contagio en los profesionales de salud de manera transversal, es decir, de compañero a compañero de trabajo, más que de un paciente positivo, de un paciente en aislamiento, porque ahí generalmente los protocolos son muy precisos, y uno toma todos los recaudos con los equipos de protección. Pero ocurre, y ha ocurrido también, lo sabemos en instituciones de Buenos Aires y en zonas donde la circulación es mayor, que pacientes que vienen por otro tema, puede ser, no sé, un apendicitis, por decir algo, son portadores asintomáticos, y entonces ahí hay cierta cuestión con los equipos de protección, que por ahí, al no estar en el área roja, que se les llama, pueden ser, puede haber un poquito más de confianza o de descuido, y eso hace que por ahí algún personal de salud esté lamentablemente expuesto, y esta conexión, digamos, este contagio transversal en las áreas de esparcimiento, como el office o en alguna interconsulta, puede lamentablemente también hacer que un profesional se contagie. Correcto. ¿Eso ha cambiado, Matías, o continúa de la misma manera? Porque, bueno, por ejemplo, en algunas instituciones médicas de Buenos Aires, a cualquier paciente que ingresa por cualquier patología que no tenga que ver con COVID, se lo considera positivo y en función de eso se toman los recaudos. ¿Acá empezó a cambiar eso en Tandil? Sí, 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 los recaudos de los pacientes están, digamos, decidimos a todo paciente que ingrese al hospital, colocarnos en equipos de protección como si fueran casos, digamos, esto tiene que ver con el uso de barbijo quirúrgico para todo el personal que está con un paciente, eso fue una de las cosas que se cambió. Por ejemplo, el uso de barbijo quirúrgico con la máscara de acetato lleva a una protección alta. Obviamente que en la zona roja hay los equipos de protección, lo hemos establecido en cada lugar distinto, ¿no? Es distinto al que usan en terapia, al que usan en la zona de internación COVID, al que se usa en la general, pero todos tienen un alto grado de eficiencia para evitar los contagios. Correcto. Está el doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Matías, hablabas de esta encuesta que hicieron entre los casos positivos, que el 48% habían concurrido a redes sociales, perdón, a reuniones sociales, el 20% a gimnasios. ¿Algún otro dato que a ustedes les llamó la atención de esta encuesta? Mirá, no, que nos haya llamado la atención, no. Hoy ya en estos últimos hay mayoría de personal no esencial, se dio vuelta un poco la cuestión, donde al principio aparecían en trabajadores esenciales los casos, ahora en realidad la mayoría de estos no eran trabajadores esenciales. Y fue una encuesta ultra rápida del fin de semana, donde buscamos esos datos precisos, ¿no? Además del seguimiento habitual, que nos dieran una mano con respecto a la rutina en la comunidad que tenían los últimos, sobre todo los del último mes, que corresponden a los movimientos de fase 5 y demás. ¿Qué está pasando, Matías, y qué grado de preocupación tienen por el tema de contagios en grupos de trabajo, empresas, comercios, grupos laborales? ¿Qué grado de preocupación hay en este sentido? La verdad que hicimos un pedido, primero hablo del sistema de salud, ¿no? Hicimos un pedido a todos los jefes de áreas que revieran la situación de la asistencia, ¿no? Como fue al principio cuando nos preparamos, me acuerdo, el primer mes, en preparar grupos de trabajo que sin resentir, digamos, la atención pudieran establecer como modelos en los cuales si hay un caso positivo y hay que aislar un equipo, no se nos caiga todo un servicio. Entonces se forman pares, por ahí se toman turnos distintos, rotativos, o sea, distinto a la situación habitual, en algunos casos que se pueden, se trabaja 15 días un grupo, 15 días el otro. Correcto, pero mi pregunta, perdón, Matías, en realidad no iba para lo público, sino para los sectores privados, es decir, empresas, comercios, gente que trabaja junto, obviamente pueden ser esenciales o no esenciales, ¿qué grado de preocupación hay, digo, por los casos positivos, si ha tenido una alta incidencia o no en ese aspecto? ¿Se entiende la pregunta? Sí, 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 perfecto. Y nosotros obviamente que no nos podemos, hacemos recomendaciones para el sector privado, pero es una recomendación interesante la de poder generar equipos de trabajo y no como cambiar, digamos, la metodología en cuanto a los turnos y demás, porque bueno, es una situación que se ve, sobre todo en lugares, después empieza la tensión de la cuarentena sí, la cuarentena no, que me hizo pa'l séptimo día, porque obviamente hay muchas empresas que no pueden parar, entonces lo recomendable es tener pensado grupos de que no se compartan, digamos, con compañeros fijos, por decirlo de alguna manera, pero sí, la recomendación que hacemos en todo es, que creo que se vio en todos lados, ¿no?, inclusive en el sistema de salud también, que ahora sí tenemos virus en la ciudad, esto es más que confirmado, venimos de muchos meses de sentir que nos estamos cuidando, de un fantasma, porque la verdad que no estuvimos mucho tiempo con muy pocos casos, los casos que aparecían con el nexo epidemiológico y demás, pero bueno, ahora reforzamos, sí, el cuidado, el uso del tapabocas, del distanciamiento, y todas las cuestiones que tienen que ver con prevenir el contagio, en todos lados, ¿no?, había mucho relajamiento en ese sentido, y sobre todo en compañeros de trabajo, si lo veíamos en salud, me imagino en las empresas privadas que no tienen que ver con eso, porque bueno, las frases como estamos todo el día juntos, inclusive en muchos lugares, hasta compartiendo el mate, y demás, yo creo que eso se ha tomado conciencia estas últimas semanas, cuando aparecieron tantos casos, y esa es la clave, ¿no?, ser originales en los lugares de trabajo, en la posición de los trabajadores, en cómo tienen que utilizar los equipos de protección a rajatabla, sin darle ni una chance al virus, y la situación, la posibilidad dentro de cada marco, de generar equipos de trabajo, eso también es muy fundamental. Doctor Matías Trenngler, muchas gracias, ha sido muy amable, no sé si hay algún mensaje en particular que quiera dejar en este momento. No, bueno, lo que decimos siempre, no nos descuidemos, esto va a ser largo, todos sabemos lo que tenemos que hacer, ahora ya en Tandil, por lo menos, no tenemos esa idea del Estado paternalista que todo lo puede y que nos cuida, creemos que la ciudadanía de Tandil tiene mucha conciencia social y que mucho respeto y que la gran mayoría se está cuidando y así queremos que sea una cuestión de corresponsabilidad y que de esto salimos todos juntos. Estamos en, por lo menos, empezando la primavera, que eso es alentador, hemos podido estirar la llegada del virus a pasar los meses más complicados en términos epidemiológicos de enfermedades respiratorias, así que, bueno, tenemos mucha chance de que trabajando juntos y con prevención podamos tener esta situación controlada y el objetivo principal, que todo tandilense tenga la mejor atención en el hospital porque las camas están disponibles para eso. Gracias, Matías, por este contacto con la radio del canal de Leco, muy amable. Gracias a ustedes, como siempre. El doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, charlando con nosotros, bueno, con los últimos detalles del tema COVID en Tandil. Exactamente, el panorama que nos...